Boleto estudiantil. 25.000 jóvenes ya gozan del beneficio. Empresarios del transporte de pasajeros celebran el convenio con el Ejecutivo Provincial. Es una tarea loable en la cual el sector empresario ha puesto su granito de arena. La concurrencia, los puntos de recarga de la tarjeta y entrega, como así también en las boleterías del interior, fue masiva. Los casos de meningitis no son contagiosos. El segundo caso registrado en la provincia es viral y no requiere ningún procedimiento sanitario. Así lo aseguró Rogelio Cali, director de infectología del Ciprosa. La construcción del centro de adicciones comenzará en 30 días. Mansur firmará este viernes el decreto para la provisión de obras. La inversión que hará la provincia será de unos 22 millones de pesos. 60 segundos de noticias por LB12. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!